Hola gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy todavía ni siquiera arrancaba la promoción o el equipo 2 de Road to the Knockouts y ya tenemos bastante información nueva y también dos nuevos Player of the Months que el día de ayer los habíamos visto Takefusa Kubo como el Player of the Month de la Liga y Bebote Jiménez como el Player of the Month de la Eredivisie Spoiler alert, ambos SBCs me parece que están muy bien logrados La pantalla de carga chicos, esto creo que es tema de nueva generación, carga demasiado rápido lo cual es bueno y malo al mismo tiempo, es malo para el propósito del video De igual manera la pantalla de carga de Road to the Knockouts no sirve Muchas gracias EA Sports, ahorita van a sacar un tweet oficial que aquí ya tengo la captura del equipo 2 cortesía de Leand Design No mamen chicos, bien EA, bien EA Sports, bien EA Sports Lo que estoy viendo aquí chicos que es este Lewandowski de Embele y Mallard Pero aquí tengo el equipo completo, me gusta bastante Lo voy a poner aquí para que vean en pantalla completa el equipo chicos Lo que les decía el de ayer, no sé si recordaban wey Era muy importante que EA hiciera upgrades correctos con cartas como Lewandowski y Luka Modric y fue justamente lo que hicieron EA de verdad Han hecho cosas mal en esta temporada, sí unas cuantas pero yo sí voy a aplaudir mucho el tema de los upgrades para muchas cartas Bruno Fernández la semana pasada fueron upgrades muy buenos lo mismo aplica para Lewandowski y Luka Modric que ahorita checamos específicamente dónde es que mejora EA pero ya un Lewandowski con 80 de ritmo, goth ya un Luka Modric con 80 de ritmo, goth también obviamente la carta más cara del equipo 2 Road to the Knockouts a pesar de que no tiene en papel, yo sí creo que va a pasar de grupos tanta posibilidad, es Dembélé con el PSG se le hace un más 3 de media chicos, más 3 asqueroso a Osman Dembélé, creo que es de los caminantes con mayores upgrades en Road to the Knockouts porque la norma la semana pasada era ver un más 2 Di María con muy buen ritmo chicos lástima los links de Di María pero tiene buen playstyle plus Acunia, hay que ver si por ahí puede tener posición de MS yo personalmente no lo veo pero 81 de ritmo al inicio de temporada está bastante bien la carta es completísima, va a gustar mucho estoy seguro Pepe con 77 de ritmo Pedrito con 80 de ritmo, 90 de regate el ritmo es muy bajo para Pedro Serginho Dest, good card, buena carta 90 de ritmo para Serginho Dest Aguar, buenos stats pero los links una polla Mallard, bien equilibradita no siento que sea una carta destacadísima pero bien equilibrada, Klaus interesante y a Marty Classy una polla hermanos creo que no vale tantísimo la pena analizar a esos dos ahora, vamos a la parte de objetivos para ver qué fue lo que salió el día de hoy no hice a Reina chicos, soy un imbécil el objetivo de esta semana es Darmian chicos y si me preguntan a mí Darmian me parece una muy buena carta de objetivos así lo que estoy viendo ahorita porque recuerden que le hicieron cambio de posición a defensa central creo que es de los centrales baratos con más defensa del juego chicos y obviamente usables porque el hecho de ritmo está bastante bien para Darmian la estatura no es nada mala creo que mide lo mismo que un Marquinhos tiene buenas posibilidades de pasar de grupo de hecho yo diría que tiene buenas posibilidades del double upgrade con un double upgrade que chicos el Inter ganó el partido pasado de Champions partido Inter Champions el Inter ganó 1-0 contra el Benfica entonces según yo chicos los partidos cuentan a partir del arranque de la campaña recuerden que la campaña arrancó la semana pasada entonces ya tiene una de las victorias necesita solamente ganar otro partido y pasar de grupo cosa que yo veo súper viable para este Darmian entonces yo sí lo vería como una carta que no solamente ahorita se ve bien creo que tiene muy buen potencial aquí Chiqui Little y A-Sports no le pusieron la posición de lateral derecho o defensa derecho más bien tiene la posición de carrilero derecho según yo LD sí es carrilero derecho ¿no hermanos? ahí me confirman en el chat hubiera estado bien que tuviera la posición de DFD pero no puede ser perfecto lo entiendo me gusta mucho chicos mucho 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 este Darmian hermanos 90 de reacciones 85 de compostura arriba de 88 en los defensivos más importantes ¿le falta mucha fuerza? sí pero hermanos he usado defensas que físicamente pueden ser hasta peores que este Darmian y son muy buenos me gusta mucho mucho lo que hizo con este Darmian y también tiene playstyle de Jockey que es un muy buen playstyle no es plus desafortunadamente ¿qué hay que hacer para Darmian? ganar 12 partidos son muchos partidos con 3 futbolistas de la Serie A ahí se puede hacer con squad battles que duran menos los partidos y hay que defender defender y lo demás creo que se saca solito defender y jugar con un futbolista de Italia que se puede combinar con el de las 12 victorias me encanta Darmian chicos me encanta me parece una muy muy buena carta en Itos me imagino que no habrá nada nuevo el día de hoy me parece que no hay nada nuevo en la sección de Itos así que vamos directamente a la sección de SBCs porque hay muchas cosas de que hablar chicos en la sección de SBCs David una cosa rápido no mamen mejora de If mejora de If se puede hacer solamente una vez ahorita la hacemos para ver que tal sale chicos una cosa rápido con David con Jonathan David tengo entendido no se que tan fiable sea la fuente pero la fuente donde vi que David era el ganador del periodo de la liga fue una fuente que acertó con los otros yo no o sea chicos no le estoy diciendo que sea asegurado hay probabilidades altas de que sea fraudulenta la fuente pero por ahí puede haber posibilidades de que Jonathan David sea el player of the month si este SBC de David no es caro yo me iría con este definitivamente porque es una carta live tiene buenos rasgos que tiene el del cohetito tiene trivela y tiene también implacable el mismo combo 3-4 de toda la vida mismos work rates elevado a elevado de toda la vida pero muy buen ritmo 90 de chicos que es esto 90 de remates 91 de posicionamiento ofensivo muy buena potencia tiro 5 de pierna débil buenas reacciones con postura muy buen regate le falta tantito balance yo creo que este David está cantadísimo que se tiene que usar con el estilo de química de motor también para potenciar ese pase perdón que no es el mejor del mundo muchísimo salto muchísimo cabeceo buena fuerza para este David y la estamina perfecta porque además del 92 tiene el rasgo de la pilita te juega delantero y media punta chicos lo que sí no sé es si el Lille los Lille partidos no si el Lille ganó el primer partido empató me cago en todo lo cagable chicos juegan contra Slovan Brastilava no mames Slovan Brastilava y juegan otra vez contra Slovan Brastilava bueno chicos a ver no sé si el potencial sea alto que pide David David yo creo que dicen por ahí que 156 ahorita checamos bien bien el precio de Jonathan David en Fuchibin marca 158k chicos la carta no es barata de hecho se acerca por ahí está mucho más acercado al precio de Guimaraes que por ejemplo al ataque Q pero la carta tiene cosas muy top el potencial puede estar ahí yo no sé yo lo haré más adelante y lo probaré y les diré lo que opino no me parece un mal SBC pero tampoco me parece muy barato que digamos la mejora del Team of the Week chicos pide solamente una vez se puede hacer en 4 días pide plantilla 83 con una media 85 ahorita la hacemos para abrirla y otra cosa de la cual me gustaría hablar es esto de los nuevos Play of the Month chicos lo dije hace rato lo vuelvo a decir ahorita de manera un poquito más resumida me encanta lo que ha hecho Jay con los upgrades de las cartas me gusta mucho a excepción de los Team of the Week hay algunos Team of the Week que no me terminan de convencer el ejemplo es Bellingham creo que los upgrades son muy reservados pero con promo cards y con Player of the Month lo han hecho muy bien en mi opinión mencionamos el ejemplo de Madison Madison es un más 2 de media y tiene más 5 en ritmo más 3 en varios stats y más 2 en unos cuantos en un par de otros stats Takefusa Cubo chicos tiene un más 5 de media o sea para empezar el upgrade es bueno porque la carta base es 80 pero también en los in-game si les hacen muy buenas mejoras se les hace un más 6 en tiro más 6 en pase y más 6 en físico donde por ahí está escondido un más 7 en potencia tiro más 6 en remates tiene creo que más 6 en reacciones más 6 en reacciones perdón más 6 en compostura más 7 en fuerza más 5 en agresividad más 8 en stamina creo que están muy bien logrados los upgrades de Cubo de verdad por 49k chicos si utilizas la liga me parece un muy buen SBC ¿cuál es el problema de Cubo los links? es el único problema que veo con la carta porque estadísticamente creo que tiene cosas muy buenas con un perfil de desequilibrio si no utilizas la liga yo no me lo haría chicos no porque me parezca un mal SBC o un mal precio pero estando Ansufati con mejores links por el mismo precio yo preferiría antes hacerme un Ansufati pero para la liga me parece un muy buen SBC me gusta mucho este Cubo lástima insisto los links pero no se puede hacer nada ahí y luego está Santi Jiménez chicos que a Santi Jiménez si los upgrades de Cubo son buenos los de Jiménez son todavía mejores es un más 6 en media y se le hace más 9 en ritmo más 8 en tiro en pase y en regate perdón más 7 en tiro más 6 en defensa y físico con un más 11 en agilidad y más 12 en balance chicos más 10 en tiro largo también para Santi Jiménez y más 10 en cabeceo de verdad están muy bien los upgrades y la carta cuesta 12k me parece muy bien de verdad o sea lo reconozco porque yo con el tema Player of the Month fui muy insistente la temporada pasada que la estaban cagando mucho en mi opinión esta temporada muy bien con los Player of the Month en mi opinión al menos en lo que va de temporada lo reconozco y no pasa nada penúltima cosa que hay que hacer el día de hoy chicos es bueno checar la tienda y también abrir el SBC de IF que por cierto si quieren mandar Shareplay chicos para videos y es que da ahí les dejo el ID checar la tienda que tenemos un sobre no mamen sobre de 2000 FIFA Points con 30 jugadores de oro y si chicos préstamo de RTTK que en mi opinión era muy necesario y también tenemos un sobre de 100 FIFA Points dos jugadores de oro especiales y un Player Pick de préstamo este creo que para los que tienen ahí algunos como se le dice danglers algunos FIFA Points sobrantes de la versión Ultimate creo que está bien que o sea es un buen lugar donde meterlos además me sale un caminante si no me equivoco no mamen soy un imbécil bueno si tienen por ello un dangler y van a empezar el FUT Champions yo creo que por el Player Pick puede estar bien porque es un icono base que te puede servir mucho para el FUTCHI Champions en este caso uy chicos si la voy a aplicar soy un hijo de puta porque era algo de lo que vamos a hablar ahorita está filtrado el primer SBC de icono y es David Beckham voy a aplicar la guarra hermanos voy a ir sacando los clips de David Beckham para dejar para dejar la review lista ahorita hablamos del tema de filtraciones porque además de Beckham hay otra cosa Zonaldo en préstamo que puede ser muy útil para FUT Champions y lo más importante además del icono el héroe que en este caso creo que nos metieron el sable nos metieron el sable bastante duro creo que Donovan tiene doble 4 Donovan tiene Donovan tiene doble 4 voy a agarrar a Donovan por si bueno no Rui Costa no lo he probado vamos a agarrar a Rui Costa y vamos a abrir los otros dos sobres de la tienda que cabrón te viene excelente yo hubiera preferido un gulito algo así wey no te lo voy a negar pero entre un Rooney y un Beckham en mi caso particular que hago reviews me sirve más Beckham esto también lo agradezco un montón no se dieron cuenta no hubo reviews de cartas Road to the Knockouts esta semana porque le di más prioridad a las cartas de oro y a los civs entonces me viene muy muy bien este si es parejo chicos y creo que es doble caminante es doble caminante señores igual está bien igual está bien chicos es buena media y la carta no está mal no había subido reviews de Road to the Knockouts porque no mamen chicos Parejo es intransferible verdad está bien Malarda está bien por los links chicos no había sacado reviews de Road to the Knockouts porque pues le está dando más prioridad a otras cosas entonces me viene bastante bastante bien hermanos déjenme subir aquí a Parejo y ver de aquí que no rescatamos nada hermanos de verdad que no todo es intransferible hermanos soy un desgraciado para cerrar con el segmento de los sobrecillos vamos a abrir el más caro que es donde se supone que más potencial hay chicos yo no sé si pueden ponerlo en los comentarios que opinan de los sobres este sobre en papel es bueno es un sobre 30-81 pero el pack weight de esta temporada a mi se me ha hecho nefasto hermanos vean no carta de promoción he sacado una sola carta de promoción Tony Koth ah no Gundogan y es doble caminante hermanos Gundogan con quien Gundogan con quien chicos no mamen es un solo caminante soy un hijo ah no si había otro Guijarro no es bronze hermanos soy un hijo de puta eh chicos el tema del pack weight ha sido nefastísimo esta temporada sacado uuu uy primer héroe de la temporada hermanos y es una basura para sorpresa de absolutamente nadie pero bueno ya el primer héroe de la temporada primer uh chicos Diaby Diaby nada mal eh digo aquí la verdad es que nos fue bien en el sobre nos fue bien por por Diaby nos fue bien por por este Dempsey y el doble caminante pero bueno en general yo siento que me ha ido muy mal con el tema no mames chicos bueno son 14 préstamos son muy buenos partidos para reviews pero a la verga chicos se va a repetir lo de Javi Galán wey se va se va a repetir lo de Javi Galán de la temporada pasada se va a repetir chicos se va a repetir 100% wow no puede ser hermanos eh que mierda chicos todos los player picks van a ser los mismos otra vez wey lo mismo de la temporada pasada no puede ser hermanos déjenme hacer el if lo abrimos y empiezo ya con los shareplays porque ya se me está largando demasiado el video chicos ya hicimos el sbc del if para ver que tal está si tenemos lo suficientes shareplays que otra vez ahí les dejo el id si tenemos lo suficientes shareplays para video en youtube sacaré video en youtube también abriendo estos team of the weeks asegurados para que vean que tal están eh pero bueno vamos a abrir el de la cuenta que es este caminante o me voy EA Sports Bellingham no mamen este es de esta semana ¿no? Alderweirel bueno eh ya está buena carta mejor persona chicos para cerrar con el video porque ya el video se me está largando 15 minutos no me jodan para cerrar con el video dos filtraciones nuevas tenemos el primer sbc de icono filtrado que es este David Beckham David Beckham en el mercado valía en la mañana como 450k o 500k una cosa así bajó mucho de precio a raíz de la ah no de hecho rebotó tantito Bex pero bueno había bajado a raíz de la filtración no me parece mala carta Beckham pero no sé que tan recomendable vaya a ser chicos el ritmo es bueno tiene alto alto tiene reacciones con postura tiene una distribución espectacular tiene un buen tiro o sea no creo que sea mala carta de hecho como mco pinta bien la cosa es el precio se me hace muy alto y otra cosa que no es mala de Beckham vean los play styles tiene muchos play styles solamente que me jode un poquito que su play style plus sea balón parado porque podría ser whip pass podría ser incisi pass podría ser long ball y yo sé que David Beckham en la vida real pues eran los tíos libres de David Beckham y está bien hecho el play style plus pero si por ejemplo tuviera este play style el de pase incisivo chicos estaría hypeado al tener balón parado y costando tan alto en el mercado la verdad es que Beckham no me hypea mucho chicos habrá que ver cuánto cuánto cuesta y también tenemos ahí el préstamo y ya lo probaremos y la otra novedad es que tenemos los primeros dúos dinámicos de la temporada en esta ocasión son Enrique y Jefiño son lateral izquierdo y extremo izquierdo yo siempre y cuando EA lo saque con stats que sean atractivos no voy a decir meta super top y la chingada pero siempre y cuando lo saquen con stats atractivos yo no veo mayor problema al contrario me interesa Jefiño incluso tiene el play style de técnico y tiene 5 tiene 5 de skills no sabía tiene 5 skills Jefiño chicos entonces bien me interesa ojalá lo hagan bien en los comentarios hermanos déjenme que opinan de los dos nuevos player of the month de EAFC 24 déjenme el día de hoy fue muy cargado en contenido déjenme que opinan de Darmiano para ser un objetivo brutal y también de los sobres de tienda el IF asegurado y del equipo 2 de Road to the Nocauts que no pude ver los stats pero el video ya se me va muy largo por el video sería todo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video